La historia de Nicolas Flamel Hoy vine aquí para contarles una historia, la historia de Nicolas Flamel. Nicolas Flamel fue un librero y alquimista francés que vivió en el siglo XIV. Sabemos que en 1355 un personaje misterioso entró a su librería y le vendió un libro, un libro de alquimia. Este libro volvió loco a Nicolas. Estaba tan obsesionado con los misterios que encerraba este libro que abandonó su casa, que todavía conservamos en París, para descifrar aquellos misterios que contenía este libro. En realidad el libro lo hemos perdido. No sabemos dónde está. En su intento de descubrir aquellos misterios, viajó a mi país, se fue a España. Hizo el camino de Santiago hacia la tumba del apóstol. Y cuando ya había perdido todas las esperanzas, llegó a la ciudad de León, en Castilla. Y allí conoció a este personaje, al maestro Canches, que fue un sabio que le ayudó a nuestro amigo Nicolas Flamel a resolver aquellos misterios que contenía el libro. Los próximos 21 años los gastó Nicolas realizando aquellos experimentos, aquellos prodigios que contenía el libro. Muchos dijeron que durante aquellos años, Nicolas Flamel había conseguido sintetizar la piedra filosofal. Pasados esos años, regresó a su ciudad de origen, a París. Y allí fundó escuelas, orfanatos, capillas, incluso donó oro a las arcas del Estado. A las arcas del rey, Carlos IV de Francia. Aquí es donde empieza el misterio de Nicolás. Porque, ¿cómo un pobre librero que lo había dejado todo, consiguió fundar tantos colegios, tantos hospitales, tantas capillas? Y tenemos constancia que así lo hizo, porque efectivamente tenemos aquellos documentos fundacionales. Entonces, esto obsesionó a muchísimas personas hasta el punto que se exhumó su cadáver. Se abrió su tumba intentando buscar dónde estaba aquel misterioso libro. Aquella tumba estaba vacía. 500 años más tarde, un grupo de científicos japoneses, en el año 1941, hicieron el prodigio de transmutar mercurio en oro. Y esta vez lo hicieron utilizando la ciencia, bombardeando núcleos de isótopos de mercurio con neutrones. De manera que unos pocos átomos de mercurio se transformaron en oro. Si bien este es un hecho comprobado, resulta mucho más caro fabricar oro de esta manera que extraerlo de la mina. No nos debe extrañar que para fabricar oro, tanto los alquimistas como este grupo de científicos japoneses utilizaran el mercurio. Porque el oro y el mercurio son vecinos en la tabla periódica. De hecho, en mi modesta opinión, la tabla periódica es este libro perdido de Nicolás Flamel. Es la representación misteriosa de todos los secretos del universo. Porque colocados de esta forma tan sencilla y tan visual, podemos predecir las propiedades de los elementos. Como en Batalla Naval, grupos y periodos nos definen las posiciones de los elementos y así sus propiedades. Pero esta tabla, esta tabla bidimensional en dos dimensiones del siglo XX, se está viendo extendida hacia las tres dimensiones que nos trae el siglo XXI gracias a la nanotecnología. Y es que lo que estamos aprendiendo es que no solamente la naturaleza de los materiales define sus propiedades, sino también su estructura. Por ejemplo, el carbono, si modificamos su estructura atómica, deja de ser negro para convertirse en transparente. De ser un material frágil en ser un material varias veces más duro que el acero. Y así, modificando la estructura de los materiales, podemos hacer que se comporten de forma maravillosa, de forma sorprendente. Permítanme ahora que les cite algunos ejemplos de cómo la nanotecnología está ya cambiando nuestras vidas. Y voy a referirme solamente a un campo específico, al campo de la energía. Uno de los misterios que nos está trayendo la nanotecnología es que, a medida que reducimos el tamaño de las partículas, sus propiedades cambian de forma dramática. Incluso con el mismo material, si cambiamos su tamaño de partícula, sus colores cambian tanto como el arco iris. Y así, podemos pintar con más colores utilizando siempre el mismo material. Y esto es muy importante, por ejemplo, para el futuro de la energía, para las celdas solares. Hoy en día, para tener una celda solar, iluminamos con luz visible una celda que absorbe en función de su color. Y así generamos corriente eléctrica. Si ahora pudiéramos pintar la celda de manera que tuviéramos todos los colores del arco iris y se absorbiera la luz exactamente tal y como la recibimos, la luz blanca, podríamos aprovechar muchísimo mejor la luz solar y generar celda de combustible con rendimientos mucho mayores que nos permitan generar electricidad de forma limpia. Pero aún hay más misterios que podemos resolver. El gran reto que ha inspirado a científicos durante muchos años es imitar a la naturaleza. Y si hay un proceso que es particularmente admirable, es el que realizan las hojas, la fotosíntesis. Pensémoslo. Utilizan luz solar, la luz del día, agua y CO2 para generar todos sus nutrientes. Durante muchos años los científicos han intentado imitar a la hoja. Y esto ya es posible hoy en día con la hoja artificial. Un material que lo que hace es absorber luz visible y con esa luz, en vez de generar electricidad, tal y como hacemos en las celdas solares, lo que hacemos es la electrolisis del agua, tal y como aquel experimento que hacíamos de pequeños en la escuela con la batería en la que se formaban las burbujitas de oxígeno y de hidrógeno. Con luz solar, de esta manera es posible generar hidrógeno, un combustible limpio que se forma a partir del agua, pero que además, cuando se utiliza en nuestros vehículos, con celdas de combustible, solo genera agua como residuo. Qué legado más interesante. Estos son unos de los muchos ejemplos que esta nueva alquimia nos está trayendo. Nadie sabe dónde está el libro perdido de Nicolás Flamel. En realidad, no nos importa mucho, porque los secretos del universo no están contenidos en ningún libro. Están allí fuera, esperando a que los descubramos. Aquí os invito, mis hermanos alquimistas, a que descubráis los misterios del universo. Y a todos vosotros, a que recuperáis el niño que lleváis dentro. Aquel niño que se sorprendía por la magia del universo, por la noche estrellada, que se preguntaba por qué. Salir ahí fuera y descubrir el universo. Muchísimas gracias y pura vida. Gracias. 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 Gracias.